Hola, soy Julián, soy de Colombia. La pregunta es, ¿te gusta cantar? Bueno, ¿a quién no le gusta cantar, verdad? Es una de las actividades más realizadas sobre la faz de la tierra, pienso yo. Yo canto en la ducha, canto en todo lado, me gusta cantar. Siempre fui muy musical, ¿saben? Me gusta cantar solo o acompañado de una guitarra. En general me gusta cantar en mis ratos libres y también me gusta leer un poco acerca de la técnica vocal para poder hacerlo bien y sin lastimar mi voz. Ya que me gusta cantar la mayor parte del tiempo. Así que, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Gracias.